Este fin de semana, como sabes, se realizaron varios actos en diferentes puntos del país que decían los peledeístas que era de apoyo, destacando la obra de gobierno del Presidente de la República, de defensa de esa obra de gobierno y de alguna manera de impulso a los aprestos reeleccionistas que todo el mundo sabe se están haciendo. Cuando de hecho se divulgaban estas imágenes, quiero por favor que las ponga, que son de la confección, de las gorras en redes sociales, salía de forma profusa estas imágenes, que la pueden poner porque solo las imágenes ahí tienen ustedes, de apoyo a Danilo Medina. Una tendencia que sigue, que se reproduce, que vuelve una y otra vez, y que supone el costo, que supone mucho dinero, movilizar toda esa gente, movilizar empleados públicos. A mí me hablaban, por ejemplo, de una entidad pública que decía, es un afán de vida, o sea, cada vez que hay que ir prácticamente obligado, o sea, te observan si vas, si no vas. Si han dado caso de cartas, yo veía una carta del personal de un hospital, por ejemplo, que incluso desautorizaron a un alcalde que escribía al personal de un hospital que tenían que ir obligados a un acto de esa naturaleza, o sea, eso desvirtúa mucho, todo el ejercicio, contamina todo, la gente tiene que estar en esa clave. La clave es la reelección, no necesariamente es el trabajo para la gente, se deja de pensar en la prioridad del trabajo que se está haciendo, de las metas que se tienen, porque esa es la meta. Y bueno, dicen, no, no estamos utilizando recursos del Estado, pero siempre hay una línea muy fina entre los recursos que se utilizan cuando se está dirigiendo el poder y sobre todo se promociona a quien en ese momento tiene la, ostenta la primera magistratura, incluso con las donaciones, porque si usted encuentra empresarios que donan, por ejemplo, yo siempre le he preguntado y alguna vez he entrevistado a uno de los grandes empresarios que dirigía un colectivo de empresarios en su momento y le preguntaba, cuando ustedes dan dinero a un partido o al partido de gobierno, a una candidatura, que ustedes piensan que van a ganar, por eso dan dinero, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Dónde lo ponen? ¿En qué renglón? ¿En el de gasto o en el de inversión? La mayor parte es una inversión a largo plazo, lo están viendo así. Hay empresarios en este país que dan dinero con una facilidad extrema, si la candidatura piensan que van a ganar, ¿por qué? Porque quieren apostar, porque el país va a mejorar. No, porque eso tiene sus implicaciones, sus favores posteriores, eso es una inversión. Yo veía en estos días de un grupo empresarial importante, un millón de dólares, más de un millón de dólares en un momento determinado a una candidatura, y pude ver, bueno, no se hace público en el país las donaciones que dan los, que debería ser un momento y que debió estar en la ley de partidos políticos, de saber quién dona qué, para después, cuando se den las situaciones que se dan desde el Estado, desde el dinero público, desde el dinero de los contribuyentes, la gente pueda saber. Entonces, esto enrarece absolutamente todo. Ah, no, que no lo está pagando, que no es el Estado, que no sale dinero, pero bueno, si sale dinero de funcionarios, o sale dinero de amigos de funcionarios, o sale dinero, ¿de dónde sale el dinero? Todo eso supone un verdadero costo. Yo llegué a ver vehículos que eran vehículos en momentos determinados, que se veía con alguna placa del Estado, que sencillamente se le quitaba las placas. Eso en la pasada campaña. Y ya es muy difícil, se hace mucho juego. Pero ahí es parte, digamos, de ese modo de hacer que perturba, que no es necesario, que el gobierno debería, cada gobierno, los políticos de este país, debieran de tener un mayor compromiso y una mejor manera de honrar su palabra con la ciudadanía. Y no dejar esto. Eso es como un desgaste. Usted lo nota. Usted ve los periódicos en esa clave. Usted ve las radios en eso. Todos los programas en eso. Y hablando de eso, un país con tantas necesidades, un país donde hay gente tan pendiente de soluciones específicas, y entonces, cuando se trabaja en clave reeleccionista, cuando se trabaja en clave política de campaña, no se trabaja como normalmente. Eso pasa... Y bueno, quien mejor lo definía era el mismo presidente de la República. Él mismo lo definía. Vamos a recordar lo que dijo él una vez. Se llegó a ese pacto que hoy dice el señor Ventura Camejo, que era el proponente, dice que es un atraco. Él fue el proponente. Él que lo firmó. Dijo que fue un atraco. Habría que ver qué piensa el presidente de ese pacto, pero lo tenemos claro que pensaba entonces, y a lo que se comprometía. Ya tenía compromisos anteriores. Había hablado incluso del tiburón, había hablado de todo eso, pero específicamente en ese momento tuvo estas palabras. Y es curioso que las palabras de ellos mismos puedan parecer molestas para ellos mismos, porque es como, decimos esto hoy, pero entierren eso. No repitan eso. O sea, tú lo repites y repetir lo que dijo el presidente un acto revolucionario, es un acto como de, wow, tú estás siendo valiente, valiente, no se lo dijo él. O sea, y toda la gente que dice, ay, pero mire, y cómo usted está poniendo. Pero no fui yo que lo dijo, lo dijo él. No fue alguien por ahí que lo dijo, no lo dijo él mismo, lo dicen ellos mismos. Es decir, las palabras que dicen cuatro años atrás, repetirla cuatro años después, es como molestoso, como le molesta al oído, aunque tú se las repitas. ¿Por qué? Porque ya, porque las palabras de hoy son otras. Y entonces es así. Una ciudadanía sin memoria, sin recuerdos, sin respeto a las palabras básicas que se dicen en determinados momentos. Vamos a recordarla. De la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos. Pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Y bien febles, la cosa como es. Era claro el presidente, entonces tú sacas eso y parece, ¡guau, mira! Pero fue el que lo dijo, lo dijo ante todo el país. No es ninguna novedad. O sea, yo me estoy comprometiendo a que nunca más. Vamos a ver el otro corte de ese mismo discurso del presidente de la República, entonces. Es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho. Además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Y bien febles, la cosa como es. Pareciera que no tendríamos que estar discutiendo eso, no tendría que estarse debatiendo eso, no tendría que estarse gastando recursos en eso, ni perdiendo el tiempo en eso, ni toda la atención centrada en eso. La actividad política atravesaba por eso el Partido de la Liberación, atravesado por esa búsqueda del Congreso Nacional, los principales funcionarios desdiciéndose, diciendo una cosa hoy, escribiendo una cosa hoy, desdiciéndose después. Es profundamente desalentador y decepcionante, y decepcionante sobre todo para la gente más joven. Luego le piden a los jóvenes que tengan compromiso, que tengan algo de coherencia. Aquí se falta de una manera increíble. Bueno, fueron ustedes que hicieron esos pactos. No es posible que un respeto mínimo y un respeto a la gente, decirle, miren señores, le decimos esto, mañana no vamos a salir con otro cuento. Pero además son cuentos viejos, porque tú dices, bueno, te salieron con una novedad, te dijeron, mira, hay una circunstancia que es una cosa que ahora, que se nació ahora, que es nueva, como esas cosas tecnológicas que de repente te traen una modificación. No tiene nada de nuevo. Es el mismo argumento que se tuvo aquí históricamente, el decir, ah, que es porque me quiero sacrificar por el pueblo, porque la obra maravillosa no ha terminado. Generalmente son los mismos criterios. Vamos a ver lo que decía el doctor Donner Fernández en este video. Este, tiene un audio un poco deficitario, pero por la calidad de las palabras creo que vale la pena ver, porque me parece que ahí él plantea con más claridad que en ningún otro sitio que no está dispuesto a comerse ese cuento. Entonces hay un pleito pautado ahí, zanjado, dentro del mismo partido de la liberación dominicana. Vamos a verlo. En esta fase, el tema es el respeto a la constitución del ámbito. Toda constitución, en el fondo lo que establece es el límite al ejercicio del poder. Si alguien está en desacuerdo, no hay que cambiar y me adapto a su beneficio personal. Toda legislación siempre tiene que ser para el bien común, no para el beneficio particular. Entonces, ya se hizo una vez, que en el año 2015, nos fue consejada de mantener la unidad del partido. Aún estando en desacuerdo, lo aceptamos. Una segunda vez, vemos más. Porque nos proponen riesgo en la democracia en la República Dominicana. Por lo tanto, esto es una lucha que tenemos que llevar hasta el final, y yo estoy seguro que venceremos. Vamos a vencer en esta batalla porque tenemos la razón histórica, porque tenemos la verdad, y porque es, en realidad, lo que beneficia a la República Dominicana. Donde no hay estabilidad política democrática, no hay estabilidad de nada. Por lo tanto, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay propiedad. Se requiere, como anticipo, se requiere, como premisa, el que exista una estabilidad política democrática. Porque quiere decir que ese sistema representa la voluntad de los pueblos. Y las reglas de juego del sistema democrático están en la Constitución. Bueno, eso es incocado. Y eso es innegociado. De manera, pues, que ahí estaremos hasta el final, dando esta batalla, que con el respaldo mayoritario del pueblo mundial, vamos a salir juntos. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, ahí escuchaban ustedes al doctor Leonard Fernández y dicen, no, nosotros no vamos a... transigimos una vez. Recordemos ese momento anterior, hace ya cuatro años, cuando el doctor Leonard Fernández incluso da un discurso al país y habla más o menos en los siguientes términos. Lo que le manifesté en medio de la gratitud y el respeto fue mi desacuerdo, fundamentado en el hecho de que no me parecía aconsejable modificar la Constitución para beneficio propio. Y en razón de que la última vez que en la historia de la República se había intentado hacerlo, en la época de Oriacio Vásquez, le abrimos las puertas a la larga tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Mis argumentos no parecieron convincentes. No estuvo satisfecho con mi decisión, pero finalmente la aceptó. Acordamos mantener la comunicación ante cualquier otra eventualidad. Nos dimos un fuerte abrazo y finalmente nos despedimos. Como siempre, tomé la decisión que entendía correcta, guiado por mis principios. Años más tarde, con el apoyo de más de dos millones de votantes por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, sin tener que haber modificado la Constitución, retornamos al poder en el 2004. ¡Gracias!